La temporada desenfreno tuvo muchos cambios semana a semana y hay algo que diré con mucho gusto respecto con eso, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, tenemos todas las capturas de los cambios que sufrió el mapa semana a semana, actualización con actualización, hasta lo más pequeño como los limones misteriosos. Y por si te perdiste alguna evolución en esta temporada, ahora lo verás todo en orden, pues esto es la recopilación de todos los cambios del mapa de la temporada desenfreno de Fortnite. Muchas gracias por apoyar este contenido con el poderosísimo código Puchis en la tiendita del Fortnite, puedes pasar tu captura de compra por el servidor de Discord y gracias a los miembros del canal. Semana 1 Ocurrió lo primero de todo, el exilio de los dioses, después de que Zeus haya sido debilitado y derrotado, abandonó la isla con la mayoría de dioses y demás personajes mitológicos, pero algunos otros se quedaron como Artemisa y Cerbero. La gran estatua del Olimpo estuvo a punto de destruirse por completo como ocurrió en el evento pasado, que quedó severamente agrietado, pero por alguna extraña razón se recuperó sin ningún rasguño que mostrar. El trono de Zeus fue vandalizado por Hope para dejar su marca de contracultura. También en el trono hay unos limones misteriosos como en todo el mapa. La caja de Pandora desapareció por completo después de ser enterrada en el evento pasado. El tigre Oscar regresó a la isla y nos cuenta a Lore sobre su facción, la sociedad en la que estuvo. El bioma del páramo se incorporó a la isla después de la tormenta de arena del evento. Eso trajo a todos los nuevos personajes de esta temporada, pues venían del buque del Megalodón. Esta nueva área nos trajo a la existencia las nuevas ubicaciones. Tenemos refinería radical, una fábrica enorme dirigida por la maquinista que refina y procesa el nitro. Por afuera de la refinería tenemos un caminito de tuberías aún construyéndose tubo por tubo. Tenemos buque brutal, el vehículo de importación del Megalodón. El mismo buque en sí ya es tan grande que se volvió en una ubicación dedicada. Este es el barco de Megalodón que se encontró varado en la isla a la espera de ser reactivado. Tenemos el nitródromo, un lugar dedicado para el espectáculo motorizado, lleno de pirotecnia, ruido excesivo y vehículos listos para su destrucción. Todo dirigido por Scar y un lugar sufrió un gran cambio, embarcadero empinado, el cual ahora es embarcadero enterrado. El lugar que solía controlar Peter Griffin se encuentra destrozado y enterrado en la arena del nitroyermo. Desde el primer día de temporada tuvimos un patrullaje el cual va alternando entre jefes. A veces estará Megalodón al mando, a veces la maquinista, pero también puede ir sin jefe y solo tratarse de secuaces random. Este convoy tiene un autobús de guerra y un coche deportivo, darán vuelta por casi toda la isla. El centro de la isla sufrió una sequía impresionante, todo solía ser verde, pero ahora se ha adaptado al paisaje del páramo. El tren quedó averiado, deshabilitado, saqueado por los guerreros del páramo, enterrado bajo la arena, aunque por alguna extraña razón los mapas de ruta de tren de la isla sí fueron actualizados esta temporada. Entonces supongo que estaba la idea de dejarlo en marcha. En este tren vimos por primera vez la forma física del errante plasmado en un graffiti. Todas las gasolineras fueron remodeladas por el guisante, equipadas con paneles de reparación, nitro y más nitro. Por toda la isla hay aros de nitro colocados estratégicamente. Al principio tuvimos un búnker que apareció misteriosamente en la zona helada de Gran Glaciar. Puede ser que alguien la construyó o ya venía construida y solo la descubrieron. En el páramo recibimos muchos oasis y demás zonas con agua, pero todas ellas o la mayoría estaban contaminadas con slurp. Puede deberse a que también estaban extrayendo agua de aquí y hubo un intercambio de sustancias. En el páramo crecieron cactus mutantes con pencas rellenas de slurp que te curan al destruirlos. Hope. La personaje más importante del capítulo se movió a la casita rosa de embarcadero. Llevó todo su equipo ahí y la grafiteó, como ya sabemos que le gusta hacer. En esta casa colocó un artefacto extraño relacionado con la caja de Pandora. Un mosaico al que le faltan las gemas. Jones, el segundo personaje más importante hasta el momento, movió su residencia a un molino de metal. Se añadieron paradas de nitro en diferentes puntos de las vías o carreteras de la isla. Las ranas WTF de piedra tuvieron hijos y disfrutan su estancia en un lugar alejado, además de tranquilo, de la isla. El lugar romántico que estaba repleto de corazones fue invadido por el guisante, remodelando el lugar a su gusto chatarrero extremo. Tuvimos una nueva ubicación diminuta, la cual es un simple muelle. Este lugar pasó desapercibido pero está repleto de loot. Debajo de algunos puentes han instalado estaciones de reabastecimiento. El grupo Shipit Express, que era como el Amazon Fornitero, ha abandonado la isla por completo. Su módulo era aquí, en esta parte de la isla, pero ya no están. Se llevaron sus paquetes hasta la decoración de la compañía. No solo ellos se fueron. Realmente muchos otros tantos habitantes de la isla prepararon todo para irse, pues habían algunas viviendas sin sus muebles. Por algunas partes de la isla dejaron varados unos tipos de misiles o torpedos a la espera de ser detonados. Semana 3 El centro de la isla ya padecía de una sequía, pero en esta semana se intensificó, reduciendo el nivel del agua mucho más, mostrándose más transparente. Habían unas seis antorchas en este lugar específicamente, pero las quitaron por algún motivo. Aquí mismo en el centro, un pequeño puesto pirata se asentó. En esta semana llegó Metallica de lleno al juego, y con eso en el Battle Royale ocurrían grietas especiales con el logo de Metallica, que traían una isla flotante con su temática llena de bocinas y hologramas. Hubieron también monumentos de guitarras por la isla con los que podías interactuar. Nos dieron la guitarra Ride the Lighting, uno de los mejores objetos de colaboración. Llegaron varios NPCs rockeros a la isla, los cuales tuvieron un pequeño lore confuso que contaré en próximos videos. En la semana 3 aparecieron paneles Stark en algunos puntos de la isla. Son los mismos que usó Iron Man en la primera temporada de Marvel para traer ubicaciones como el norte de Nueva York. El errante ya estaba siendo mencionado en este punto. Muchos NPCs de la isla nos contaban su experiencia con la presencia extraña que sentían de este personaje. Semana 6 En esta fecha, por fin se hace presente el errante. Estuvo apareciendo por diferentes partes de la isla, especialmente en estaciones de gas. Solo podías verlo si estabas a unos metros lejos de él, y tenía propiedades interesantes como que distorsionaba la realidad alrededor y soltaba humo. El búnker finalmente abrió a la fuerza. Fue Magneto quien lo reventó para dejar en libertad a Arma X, además de un segundo personaje, el Banana Wolverine. Hablando de Magneto, pues sí llegó a la isla junto con sus guanteletes para que los embucrados usáramos su habilidad. A la vez aparecieron muchas más balizas de grietas Stark por la isla en diferentes biomas. En el centro de la isla, una densa bruma se hizo aparecer, además de unos restos de barco desperdigados. En el centro de la isla teníamos una casa muy icónica, la cual desapareció por completo justo en esta semana. Supongo que los piratas la desmantelaron. Los NPCs rockeros de los que hablamos desaparecieron misteriosamente, todos ellos. Y en esta semana creo que fue cuando salió el modo recarga al juego, pero lo interesante es que apareció un búnker de la orden imaginada justo debajo de pisos picados. Recuerdo muy bien la isla del capítulo 1, y ya les digo yo que ese búnker no estaba en esta cueva. La isla claramente es nuevo, y no sabemos si tendrá propósito, lo cual es probable. Semana 9 La colaboración con Piratas del Caribe ha arribado a Fortnite por fin, y recibimos varios cambios en la isla. El más evidente fue en el centro de la isla, con el barco principal, además de una pequeña villa pirata al costado. En una parte muy lejana recibimos otro barco, uno más genérico, y justo delante de la cueva de los coralitos recibimos decoración pirata. A todo esto también llegaron los NPC pirata, obviamente. Realmente toda esta semana fue para los Piratas del Caribe. Semana 12 La última semana obtuvo un par de cambios. Comenzamos con el contador ya activo, mostrando pocos días para el mini evento final de temporada. El caminito de tubería se completó, la refinería ya conecta con el buque, las gemas en el tablero de Pandora ya muestran las constelaciones rotando. Ya están activas pues, quitaron todo lo de Piratas del Caribe, los ítems, pero también las ubicaciones. Fall Guys entró a Fortnite y en la isla tenemos ahí casualmente una pista en el cielo, además de estatuas de frijolitos que te permiten jugar en dicha pista. Las ranas WTF se movieron una vez más, esta vez los hijos están jugando con una consola y los padres disfrutando de la vista. Magneto se movió del lugar, originalmente estaba en dominio de un lista, pero ahora se encuentra dentro del búnker de Arma X. Post-evento El mini evento dejó secuelas con tal explosión, pues la refinería quedó parcialmente destruida, el suelo se abrió permitiéndonos ver la caja de Pandora una vez más, ahora en un charco de nitro, y el camino de tuberías quedó completamente destrozado, dándonos un paisaje detonado. Estos fueron todos los cambios de la isla, semana a semana, actualización a actualización. Nos vemos con más reportes de los cambios en la próxima temporada. En lo que esperamos eso, te dejo estos dos vídeos. Gracias y adiós. Gracias por ver el video.